¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a NicoBelick Hoy os voy a enseñar Cómo entrar en un nuevo glitch, un nuevo truco Bienvenido a NicoBelick Vale, el glitch en sí está en esa casa que tenemos ahí Vamos a llamar el caballito Me deja un poco la música Ahí está, perfecto A ver, el glitch está en la casa donde se hace el truco El glitch que se hacía, bueno Hace unas semanas se hacía un truco En esa casa, vale, que era subir No sé si todos los conoceremos, es subir, coger el oro Y bajar corriendo, salir de la casa, volver para allá Pero no es ese truco, ahora quédate atento Que ahora lo vas a ver O primero obviamente lo cogemos, cogemos las joyas Ok, no es el glitch que tú crees No es el glitch que tú crees Y bueno, una vez cogido Que eso si quieres lo coges, y si no, no lo coges NinicoBelick Ya está aquí, NinicoBelick Ya está aquí, NinicoBelick Ni, 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 ni Eh, a ver, a ver un segundo Vale, veréis que en esta casa, vale, ya Veréis que en esta casa hay varias habitaciones Está esta habitación que es donde cogemos las joyas Y tenemos, eh A lo hay otra que se puede abrir Y se pueden abrir todas, menos dos puertas, ok Pues vamos a entrar dentro De esa sala Que está cerrada Aquí, en NinicoBelick Vale, vamos allá, ahora sí que sí Vamos, vamos, vamos Lo que tengo que hacer es coger la pistola, como siempre Pistola y foco, vale, pistola y foco, ok Los dos, como siempre Y bueno, nos podemos venir a este lado, pero prefiero Ahora veremos a ver un segundo Creo que en este lado no es mejor irse al otro lado Aquí también entra, vale, ahí también entra Me parece Si no es ahí, es enfrente Yo personalmente prefiero enfrente Pero bueno, aquí también entráis NinicoBelick hasta aquí NinicoBelick, ¿ves? Un poco así Y giramos, mirando para abajo Y una vez ahí Cambiamos la cámara Y ya una vez que estés mirando dentro Ya entras solo Mira, 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 mira Ahí está Ahora, vamos para adelante un poquito ¡Tachán! Y entramos dentro Que bonito, eh Que bonito Vale, una vez dentro de aquí Pues, como veis Tenemos visión periférica De todo lo que pasa Si pones una cámara Ves una cosa Y si pones la cámara de segunda persona Se ve así Vale, tenemos las dos opciones Para ver a la gente Lo bueno de este truco Es que Tú vas a ver a la gente Los que van a hacer el truco Y todo eso Para trolearles Para matarles O para hacer lo que quieras Ellos nunca sabrán Que estás ahí Es un secreto A voces Cuidado aquí en este piso Porque Nos podemos caer por ese hueco Ahí hay un hueco de cosa de Como un metro cuadrado Que te puedes caer hacia abajo Ahora lo veremos De todas maneras Aquí podemos pisar Podemos pisar por todos los lados Menos ahí Donde estoy apuntando ahora No se puede pisar Si piensas ahí te caes Que es un metro cuadrado Si os fijáis abajo Está el agujero ¿Lo veis? Ese agujero va de abajo hasta arriba O sea es un pozo de la muerte Si caes ahí Acabarás apisionado por la gravedad Y bueno Lo que se puede hacer Disparar para afuera Que no sé si se podrá Me parece que no Y para salir El único método es por allí Porque si intentas salir por las paredes No vas a poder jamás de los jamases Nunca jamás podrás salir Ahí con vida Nenico Bellic De hasta aquí Estuve intentando salir Como podéis ver en las imágenes Y para salir Este es el mejor truco para salir ¿Vale? Cuidado Justo ahí, 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 ahí Cayó Cayó Esto es lo típico de GTA Bueno, de Rockstar En todos los juegos de Rockstar Pasa así cuando te caes para abajo Así que nada chavales Muchas gracias por estar ahí Un saludo a todos Espero que te haya gustado El truquito Una curiosidad a más ¿No? En Nico Bellic Channel Siempre traemos estas cosillas Sabes que para mí es un placer Traerte estas cosillas Así que nada chavales Nos vemos en el siguiente vídeo En la ubicación Aunque... ¿Quién no sabe dónde está eso? Por dios Todo el mundo sabe Dónde está esa casa Si no No eres jugador De... Un saludo chavales Y nos vemos en el siguiente Recuerda darle like O si quieres darle dislike O si quieres no hagas nada Haz lo que quieras Chao, chao Si喃 No Alrighty No Agrega No No Sabor Adiós Ahora sí que sí Me voy Adiós Adiós